Cuanto antes empiecen, mucho mejor. Yo me encargo, no te preocupes. Está bien, nos vemos luego. No hay problema, gracias. Oikú, cariño, ¿qué haces? Nada. ¿Por qué recitabas las estaciones? Oikú. Papá. ¿Qué pasa? ¿Sabes por qué no pude volver a la escuela ayer? No, ¿por qué? Porque... yo... olvidé el camino. Eso no me pasaba nunca. Papá, papá, me estoy enfermando otra vez. ¿Por eso olvidé el camino a la escuela? No, no, cariño, no. ¿Sabes por qué no te acordaste? Porque aún eres pequeña. Los niños se pierden. Se olvidan. Cometen errores. así pasa. Antes estaba sola. Muy sola. Y era importante para ti recordar todo. pero ahora está tu papá a tu lado. Pero ahora está tu papá a tu lado. Me encontraste. Ya no tienes por qué cargar con todo. Por eso no lo recuerdas. No. Yo te mostré el camino. Yo soy quien traerá dinero. para que a nuestra familia no le falte nada nunca más. Oye, ¿y tú dónde estuviste anoche? ¿Quieres saber en qué estaba? Trabajando encontré un trabajo. Además, ya encontré un hostal. ¿En serio tan rápido? ¿Qué trabajo? Bueno, estoy trabajando en el restaurante de un amigo que conozco hace años. Estoy en la entrada, soy guardia de seguridad. Felicidades. Buena suerte en todo. Gracias. Yo también necesito trabajo. Ya sabes, perdí el trabajo de ayer. No te preocupes, encontrarás algo mejor. Emir. Trabajo es trabajo, Hugo. Sí, pero no sé, si fuera tú, haría otra cosa. Tenemos que encontrar algo que sea para nosotros. No, Hugo, es algo que yo tengo que hacer. Saldré a buscar después de comer. No tienes que hacer eso. Ya te encontré el trabajo. ¿Qué? No puede ser. ¿Cómo lo haces? Oye, para ti también. ¿Qué dices? Mi jefe necesita dos hombres más en el restaurante. Así que pensé en ustedes. Vamos, celebremos el nuevo trabajo, anda. Ha sido de mucha ayuda últimamente. No es nada. Solo estoy pagando una deuda.